¡A loco! ¡Que ayer estiró! ¡Que ayer estiró! ¡Es no visita Pánzalo! ¡Pánzalo! ¡Pánzalo! ¡Garman, tren, caranero! ¡Garman, band y carna joda! ¡Garrajo, pan carna joda! ¡Mister y mutamos! ¡Multamos! ¡Mutamos! ¡Garman, pata quince! ¡Garman, pata quince! ¡Garman, band y carna joda! ¡Garrajo, pan carna joda! Starla, ¿I? Starla, ¿Itál? Starla, ¿ anticipado Starla, ¿No? Starla, ¿Hebada,ologías de Zapieras Starla, ¿iz garran? Starla, ¿Z o sabino Starla, ¿no? Starla, ¿I? Starla, ¿iz c ship puff inflación fol sociedad Starla, ¿co Phillip, ¿ ש aboutigt? Out of here Starla, ¿quéeous Starla, ¿verdena Starla, ¿ sentimental unwork? Starla ¿ way Starla, ¿verdena Starla, ¿verdena y muy bien un gobierno y en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!